Música Me llamo Héctor Josué Suárez, me dedico a la agricultura Antes del internet uno trabajaba como se dice a los chambón Estoy pensando en hacer unos cursos especiales por ahí en internet A ver si nos avanzamos en la agricultura para mejorar Héctor Suárez fue un caso de éxito porque antes de la llegada del kiosco Pues él no tenía ni idea de un computador Uno se mete a la página de internet de agricultura y ya ve muchas cosas He visto más producción He conocido mucho sobre las enfermedades de la papa Y ya tengo, estoy cogiendo experiencia en eso más o menos Música Consulto los productos por internet y va y los trae a la fábrica para implementarlos en su cultivo Ahora sí ya, tengo no experiencia muy bien pero sí ya tengo conocimiento en ellos Que debo buscar, en qué página me meto Quisiera decirle a mis compañeros campesinos que vengan acá al kiosco A aprender cosas sobre la agricultura, sobre muchas cosas, abrir su correo Porque según tengo entendido en que ahora todo es por internet VIVEN DIGITAL VIVEN DIGITAL VIVEN DIGITAL VIVEN DIGITAL VIVEN DIGITAL